Los cinco puntos de la arquitectura moderna representadas en una obra que transformó la carrera de Le Corbusier en uno de los principales precedentes arquitectónicos más importantes de la historia. Aquí les presento David Savoie. Situada en Poissy, a las afueras de París, David Savoie de Le Corbusier es una de las contribuciones más importantes a la arquitectura moderna en el siglo XX. Terminada en 1929. Esta casa es una moderna casa de campo francesa que celebra y reacciona a la era de las nuevas máquinas. Los cinco puntos de la arquitectura moderna. Puede ser pensados como la forma moderna de interpretar en los diez libros de arquitectura de Vitruvio. No literalmente en el sentido de un manual instructivo para arquitectos, sino una lista de componentes necesarios para el diseño. Tanto que David Savoie está meticulosamente hecho a la medida de los cinco puntos de Le Corbusier. Y aquí los analizamos. Número uno, la planta libre. La planta libre es importante, y para él, este nivel pertenecía al automóvil, razón por la que la vivienda se elevaba sobre pilotes. Número dos, la terraza jardín. La terraza jardín se refiere al último piso. Como el terreno se encuentra ocupando un área natural, se hace necesario devolver el área verde en la terraza. Número tres, los pilotes. Los pilotes se refieren a la estructura que hace posible que la casa esté elevada del nivel basal. De esta manera, se logra aprovechar las superficies útiles, liberando a la planta de condicionantes estructurales. Número cuatro, la ventana longitudinal. La ventana longitudinal es otro punto importante, ya que, al crearla, se liberan los muros exteriores. De ese modo, las ventanas pueden extenderse a todo lo ancho de la construcción, mejorando así la relación con el exterior. Número cinco, la fachada libre. Por último, la fachada libre complementa a las ventanas longitudinales. Los pilares se retrasan con respecto a la fachada, para liberar a esta de su función estructural. En conclusión, todos estos puntos definen con claridad el concepto arquitectónico de Le Corbusier. Cualquier persona que conoce estos puntos puede identificar inmediatamente si un arquitecto estuvo influenciado por él o no.